¿Qué es la colonia con índices delictivos? Pues todavía existen colonias con índices delictivos, esto lo da a conocer el regidor de Gobernación. Vamos a escuchar lo que colonias son y qué es lo que estarán haciendo para combatir la delincuencia. Pues acá en Tehuacán seguimos con las mismas. El 16 de marzo, Nuebla, México. Pues estamos tratando de cubrir, reforzar los líneas en dichas colonias. Y poder bajar, como lo muestra la estadística que el secretariado nos mandó, el secretariado nacional, y pues reflejarlo y hacerlo público para que la ciudadanía también tenga un poco más de tranquilidad que se está trabajando en ello y que hay resultados. ¿De las 16 de marzo, cuántas se consideran que no se han dado problemas a la administración? Pues bueno, son un porcentaje considerable, el 30 por ciento, son 20 o 30 colonias que sabemos que tenemos unos índices, que es el índice latente que tenemos, sin embargo estaremos trabajando y cubriendo para poder dar resultados significativos. Muchas gracias. Como pudimos escuchar, esas son las colonias con más índice de delincuencia hay en Tehuacán, estarán trabajando en ellas, también ya se estarán dando de alta los 25 cadetes para poder entrar a seguridad pública, para poder reforzar esta fuerza y poder dar más rondines en estas colonias. Por el tiempo, comunicaciones, Rodrigo Bustillo.